Bueno, Gendarmería arranca nomás con el patrullaje en las rutas. La fuerza comienza hoy a moverse por las sierras chicas. Prevención y control de autos actuará junto con la policía. La zona de acción irá desde Acochinga y llegará hasta La Calera. Por supuesto, pasando por Villa Yen de Unquillo, Mendiolasa, Río Ceballos e Intermedias. Balearon a un joven mientras esperaba el colectivo anoche en Barrio Santa Isabel. 17 años, recibió un balazo en el abdomen. El episodio ocurrió a las 22 y 40 en Curazao, esquina América Central. Presentan un amparo contra el aumento de gas. El primero en la provincia. La presentación se realiza en la justicia federal. Está a cargo del abogado Horacio Viqueira. El incremento promedio en Córdoba, recordemos, supera el 100% en las boletas. Le quitaron la corona a una reina de belleza por ser mamá. Esto le ocurrió a Tamara Fernández, precandidata a Miss Mundo por Neuquén. Allí en Neuquén, la joven de 24 años asegura que la organización sabía de su maternidad. El concurso no tenía esa restricción. Ahora le ofrecieron de vuelta la corona, pero ella no quiere aceptarla. Bueno, muy bien.